Concurso especial direccionado hacia los hijos de empleados de Emas Pasto para reconocer la labor e importancia de la seguridad y la salud en el trabajo de los recolectores. Que los niños pudieran enfocar en un dibujo, en forma dinámica, la experiencia de cómo querían que sus padres llegaran a casa. Entonces se genera una cultura desde la casa, una cultura de seguridad en la cual se expresa que los niños puedan de otra forma expresar lo que sienten con respecto a la seguridad, a lo que sus padres están viviendo y evidenciando en su horario de trabajo. Recordándoles a través de un dibujo los elementos de protección y personal que deben utilizar, recordarles las reglas fundamentales que deben tener en cuenta cuando hacen su trabajo para evitar lesiones o accidentes en ellos y que sobre todo también generemos entre todos una nueva cultura de autocuidado. Las expresiones artísticas denotaron el imaginario y el querer de los menores entre los 3 y 17 años que fueron reconocidos por Veolia y empresas privadas de la región. También empieza a haber un compromiso desde ellos hacia sus padres con la educación. ¿Por qué? Porque son ellos los que están en la casa y le pueden influenciar a sus padres para cumplimiento de estas reglas fundamentales como es el uso de elementos de protección personal, el cumplir con un lineamiento de seguridad para que lleguen sanos a calza. Los usuarios se enteren de este tipo de actividades para que ellos también fomenten este tipo de actividades en el manejo adecuado de los residuos, separando los elementos, por ejemplo, cortopunzantes de los residuos ordinarios para evitar accidentes en nuestros operarios y que cada uno de nosotros seamos responsables, no solamente con el cuidado del medio ambiente, sino también en el cuidado de las personas que hacen la operación de aseo en nuestra ciudad. La conciencia en temas de cuidado y protección radica en la seguridad tanto de los empleados como de sus familias. Esto es en alta medida a través de la responsabilidad que tiene la comunidad en la buena disposición de los residuos sólidos.